Nuestro mundo es diferente Nuestra serie has de ver Nuestro mundo es Quadrado llamado Minecraft Y si quieres reír un montón ESCRIBETE Chururururuchuchuru Chururuchuchuru Chururuchuchuru PICERMON ¡Bueno pues! ¡Hola a todos los que llegan y estamos en un nuevo retroventa en Surbimoney! Chicos, espero que podáis dejar un like por cada visita Si estás viendo este vídeo tienes que dejar tu like ahora mismo, para abajo ¡Va, va, va! ¡Rápido! ¡Like ya! ¡Va, va, va! ¡Chicos! Os encantó muchísimo el vídeo que hicimos aquel... ¿Qué haces? ¿Cardi? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Te habéis caído? ¡Calla! ¡Basta! ¡Basta! ¿Cómo es? El vídeo que hicimos de Carlos, ¿dónde está? Aquí El sobrecito este que abrimos en el episodio anterior, bueno, en el episodio que hicimos, ¿vale? Os gustó muchísimo el vídeo, ¿de acuerdo? Y la idea y todo esto Así que vamos a repetir, ¿de acuerdo? Como que quiero... ¡Dime, dime, dime! En el que capturé yo todos los Pokémon y dijisteis que no los había capturado Sí, en el que todos los comentarios de ese vídeo son pobertramposo ¡Pobertramposo! ¡Pobertramposo! Y los capturé Son pobertramposo, cogí todos los Pokémon y los sacó de ordenador Seguro, porque es un puto tramposo de mierda, hijo de... Es un tramposo, en este no vale trampear, ¿eh? ¡Pobertramposo! ¡No me seas cabrón! ¡Qué he pensado con matarme! De hecho, grabad el episodio, o sea, los dos tenéis que grabar el vídeo por si acaso, ¿vale? Y luego me demostras que no habéis hecho trampas ¡Ay, mi madre! Se llama tramposo, en fin Chicos, ¿qué va diciendo? Vamos a abrir los sobres, ¿de acuerdo? Me voy a poner así Vamos a coger el sobrecito y vamos a abrirlo, ¿de acuerdo? A ver qué cosas salen, a ver si salen algunas cosas chulas Yo soy el peor abriendo sobre, de verdad te lo digo, ¿eh? Vale, ahí está Ah, pues, es fácil Yo lo abrí en el FIFA Vale Vale, creo que va a ser más sencilla esta vez, ¿eh? Por lo que estoy viendo Vale, eh... Voy a poner así, ¿vale? Primera carta Nidoran macho ¿Vale? La podéis ver ahí, chicos ¿Sabéis? Fácil Sí, sí Vale Primera carta Nidorino Ah, yo tampoco A veces cuando estoy durmiendo Nidorino ni duermo Nidorino, lo tenéis ahí, ¿vale? La segunda evolución venida a la hembra Macho, perdón Y Nidoking La tercera evolución, vaya ¿En serio te ha tocado eso en un sobre? Sí No se enfoca la cámara Porque no la apresa enfocar cartas, ¿vale? Entonces Esta también es bastante sencilla, ¿vale? Ninetales ¿Y letales? Vale Ahí lo tenéis, chicos ¿La veis? Perfecto, sí Vale Así como pregunta ¿Por qué sacarte esta dobla? ¿Cómo esta dobla? Sí, la otra era de arriba abajo Y esa era de... Ah, no, ni idea Son del chino, tío, yo que sé Ni idea Eh, esta también es bastante sencilla, ¿eh? Chandelure Chandelure Ah, yo... Madre mía Mira, lo tenéis ahí ¿Y yo? Yo también sé dónde salen Bueno, este Jopa creo que no se puede encontrar En... Pixelmon aún ¿Pixelmon? Ahí lo tenéis ¿Lo veis? Vale Sí, sí creo que sí se puede Bueno, no lo sé Yo no lo tengo Me suena de algo Eh... Este es fácil de conseguir Monkey Oh, Monkey Pues tenemos Power aquí Vale, chicos Si veis que hago así para arriba Es porque tengo la webcam arriba Con lo cual ellos O sea, Tito y Power Están viendo la webcam, ¿vale? Si veis que estoy haciendo así para arriba Con la carta Para que la vengan ellos también, ¿vale? Siguiente carta Primip ¿Primiap? Mi Primip la coja Enseña foto Por favor Ahí la llevas Mi Primip la coja Oh, mola ¿Vale? Esta es súper chula Pero va a ser imposible De conseguirlo A ver Chicos Legendario No se va a enfocar Jamás en la vida la cámara Lo sabéis, ¿no? Si viene Shiny Legendario Eh, estaba enfocando Estaba enfocando Estaba enfocando Ya la estáis viendo, chicos, ¿no? Vale, vamos a enseñárselo A ver qué piensan sobre ella Charizard Yo sé dónde sale Sí, yo también Pero que te salga es complicado Y la última Y como carta brillante Y especial del sobre Drifloon Puta mierda ¿Lo veis? Ah, sí Ese lo sé también Donde sale Vale, entonces Vamos a hacer un recuento De cartas, ¿vale? A ver Escúchame, Hardy Que yo nunca he hecho esto Lo que tenemos que hacer Es conseguir esos Pokémon Que tú acabas de enseñarnos Sí ¿En cuánto tiempo? Tenemos 10 minutos Para encontrar estos Pokémon El que más Pokémon Encuente de los que han salido Es el que gana Entonces hay que vaciarse El inventario de Pokémon Entonces hay que dejarlo en el PC Correcto De hecho ahora vamos a hacer un parón Vamos a preparar las Ultra Balls y todo Eh, Calamelo Raro Ya sabéis la regla Podemos buscar por ejemplo Un Bullpix Y darle una Piedra a Fuego Para que evolucione Y tener a Ninetales No hace falta que tengamos Que capturemos a Ninetales Podemos conseguir a Ninetales Capturando un Bullpix ¿Vale? Vale Perfecto Por ejemplo Por ejemplo Nidoran Machos Si encontramos varios Nidoran Machos Podemos coger Calamelo Raro Evolucionarlos Igual que si encontramos Charmander para Charizard Eh, Monkey para Primip Lo mismo ¿Vale? Todo esto Perfecto Me parece correcto Así que Eh, vamos a apuntarnos por aquí Las cartas Para que no se nos olvide ninguna Vamos a preparar todo Y ahora volvemos chicos ¡Buhuu! Pero ¡Ah! Bueno chicos Pues estamos aquí de vuelta Tenemos todo preparado aquí ¿Me acuerdo? Tenemos cada uno Eh, pues Aquí cosas para coger Yo voy a coger esto ¿De acuerdo? Y se coge justo la mía ¿Sabes? Eh, no es por nada Pero yo no tengo nada Yo tampoco A cabrón No, no Yo solo me he llevado una Una fila Yo solo tengo Ultra Balls Escúchame Y me faltan Eh, mis caramelos raros Y patatas Solo esos Vale, caramelos raros Yo no tengo caramelos raros, eh Vale, ya tengo todo lo que he necesitado Venga, este es para poder Solo uno No, entonces me haces más, cabrón Vale Chicos El tiempo empieza En tres Dos A ver si se ve ¡Hardy, Hardy, Hardy! Espera, espera, espera El que pierda ¿Qué le va a pasar al que pierda? Nos tiene que regalar A los ganadores Un legendario Madre mía O sea, dos legendarios Pero de madre mía Así que de pie Tío, me empiezan Tres Dos Uno Yo Un poquito, ¿no? A ver Estamos pillando aquí Los Pokémon un poquito ¿Vale? Y a ver si conseguimos Aquí hacer algo ¡Eh! Que me atacó Con mi Xiena Fuera, fuera, fuera ¿Qué pasa, tío? Ay, mi madre El bicho Eh, a ver Pokiena Girafire Joder, no hay nada Capaz de matar Eh, un Xandelure Ah, no No un Xandelure Oye, Xandelure Lampent Evoluciona en Xandelure, ¿no? No lo sé Tampoco sé cómo evoluciona Sinceramente Eh, evoluciona con una piedra noche ¿Y cómo saco una piedra noche? Joder, poquiena Viena Ah, yo que sé Uf, uf, uf Bueno, pues he capturado un Lampent ¡Eh! 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 ¡Este lo necesito! ¡Este lo necesito! ¡Este lo necesito! ¡Suuu! Si te lo digo, espiárate la gracia Uno, dos, tres ¡Y cuatro! ¡Lo ha tenido! ¡A la primera! Vale, vale Voy a quitarme lo de encima aquí Y así me acuerdo de que le he pillado Digo que es Nidon Alguno de esos Vale, vale Lo tengo, lo tengo Voy a volver a mirarme cuáles son Porque no lo sé Pero es que hay apuntados Vale, vale, vale Eh, peri, peri, peri Joder, pues voy a acabar de hacer un 20% de la Poké ¿En serio? Eh, ¿Cuál es el que había que conseguir? ¿Lamper? Eh, Shandelure Ay, mi madre ¡Joder! ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! Bueno, volando con los Huxer, hijo de puta A ver, eh... Esto por aquí A ver si encuentro, tío Mmm... No, este... Benypedo no lo queremos ¡Uf! ¡Benypedo! Amigos, ¿qué tal vais? Pues... ¿Aquí estamos? ¿Esto qué es? Un Natu Un Natu vacío Sinceramente Tengo un ligero problema Para esto de dejar el problema Porque no me dejan moverme Supito Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo no me dejan moverte? Trolear con Hux Para liberar y transformar Transformar Llevo unas botas, tío Joder, mira Mira, ché Gligar ¿Qué? ¿Qué te pasa? Gligar está nice Gligar O sea, está nice pero paso Wirlpede Shattu por ahí volando Eh, uf Pero no encuentro el Pokémon que necesito, tío Y yo pensaba que vendría aquí Y sería súper fácil encontrarlo Pero ya veo que... Oye, eh... ¿Pober, ha capturado el Sandalur ese? No Es que triste nuestra vida, eh ¿Ya veis alguno? No, yo cero ¿Ni uno? Uf Yo, yo sí ¿Cuál? Bueno, pero el Pover no cuenta Porque el Pover no cuenta Porque el Pover no cuenta Nido, 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 nido ¿Qué es eso, tío? Eso no está nada nice, tío Esto no está nada nice, tío Aquí me sale este tío Que... Venomoth, tío ¡Eh, Shiny! ¿Quién? ¿Es Shiny este Venomoth? ¿Harvey? ¿Puedo le pido por si acaso? No sé si Shiny no Pero yo le pido por si acaso Yo ninguno Ostras ¡Oh! Mira un Dino Dan Joder, Execute Es que no encuentro ninguno, tío Yo pensaba que vendría aquí Digo... Es que me quedan 5 minutos, tío Pero yo digo Venir aquí Seguro que lo encuentro Lo que quiero Pero no Nidorina es uno de esos, ¿no? ¿Qué te ha hecho capturar? No Había que capturar a Nidorino, ¿no? Nidorina Nidoran Eh... Nidoran macho ¿Y Nidoran macho a qué evoluciona? ¿Nidoran y Nidorina es lo mismo? ¡Eh! Tiene que ser el macho, cabrón ¿Qué? ¿Cómo que es Jangle M? ¡Un Mew! ¡Un Mew, tío! ¡Un Mew! ¡Yo estoy aquí! Un maldito Mew en vídeo Eso te corona Escúchame Pues no tengo yo... A ver, de primera vez no sé dónde está, ¿vale? Lo tengo por aquí Pero no sé dónde está Oye Espérate Voy a... Voy a... Y te ayudo Si consigo Que lo capturemos Nos damos... Damos por la victoria para nosotros Y así Pover pierde No No Escúchame A ver, el Mew lo he encontrado yo, ¿vale? Decir Bueno, por culo Eh, que está bueno ¡Eh! ¡Vale, vale, 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 vale! Tengo uno de los que necesito El Mew que le dan por culo ¡Hardy, me hace TP que no tengo ninguno todavía! ¡Ay, yo sí! ¡Ningún Mew! ¡Yo tengo tres! ¡Tres! ¡No! ¡No tengo ningún Pokémon de los que hay que capturar! Pues yo tengo ya... ¡Es lamentable! Este es el segundo Pero es que no lo consigo pillar ¡A ver! ¡Cago en todo lo que hable, tío! Yo sé dónde sale uno ¡Uff! Vale, necesito este Y le subo de nivel Y lo evoluciono ¡Esto es lamentable! Yo no tengo ninguno ¡Hacerme TP, por favor! ¿Cómo que te has democado con TP? ¡No quiero perder! Eso sería ayudarte Un poco, coño Parece poco que tengo ninguno Vale, bien, 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 bien Sal, 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 sal Rápido, 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 rápido Va, fuera, fuera Vamos, vamos ¿A qué nivel evoluciona este? ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha rido bugueado! ¡Ah, no, vale, vale! Vale, 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 lo tengo, tengo, tengo ¿Cuántos tengo? Tres ¡Mira, pobre, en el PC! Estoy evolucionando al Nidoran Así que no me toquen los huevos Eh, chicos, no he encontrado a mío No sé seguir buscándolo por vuestro bien o no O pasar ¡Nidorino! Coldín, coldín, coldín Vale, oh Era Nidoran y Nidorino, ¿no? No Es un tramposo El pobre seguro está en el PC, tío Sí Si lo acabo de evolucionar con caramelos raros ¡Growbile! ¿Qué dices? Encuentra un Growbile ¡Qué guapo! Pero no había que quedarme ahora pillándolo, tío ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Toma! Un Nidoran Tengo uno Tengo uno, dice Vale, Zayda ¿Cuánto nos queda de tiempo? iPhone, por favor, no te me apagues ahora Vale, nos quedan dos minutos Vale, vale, nos quedan dos minutos Estos dos minutos ¡Chulo! Sí Estos dos minutos voy a aprovechar yo para irme Yo podría evolucionar un Nido King Pero no tengo caramelos raros Necesito, necesito Aquí Esto Vale, vale, vale Aquí tiene que haber Tiene que haber un Shandelure Tiene que haber un Shandelure aquí Es un Hunter, tío Ah, pero eso son trampas Nosotros no podemos hacer eso ¿El qué? Puede ir hacia los puntos Pero cabrón, podéis volar con hacks A mí no me vengáis ahora Eso va más rápido Incluso en el TP ¿Tenéis piedra luna en vuestra casa? No lo encuentro Tengo un Lampen, tío Dime que Nidorina hacía falta Nidoran, hembra O sea, macho No, y Nidorino No, sí Nidorina, sí La tercera evolución No, es Nidoran Macho ¿Nido King? ¿Nido King qué es? Nidorino y Nido King ¿Y Nido King qué es? La tercera evolución Es Nidorino, ¿no? Ah, no, esa es Nido Queen No, del Nidorino a Nido Queen O sea, Nido King Pues no, a mí me faltan carámelos raros para tener a Nido King ¡Vete a la verga! ¡Ya lo tengo! Pero yo puedo evolucionarlo, ¿no? Este no evoluciona en Nido Queen 30 segundos 30 segundos 30 segundos ¡Joder, me cago en tu puta madre! Venga, 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 venga 30 segundos Kiron, eres mi última salvación, por favor Kiron, 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 Kiron Dime que sí, Kiron, dime que sí Dime que tienes una piedra de estas Kiron Uf, pues Kiron seguramente tenga la plataforma esa, ¿eh? Kiron, Kiron, Kiron Piedra lunar, ¿no? No, piedra noche Piedra noche Quedan dos segundos Piedra noche Piedra noche, vale, chicos, la tengo ¿Me permitís evolucionarlo? Acaba el tiempo, ¿eh? No, a terminar el tiempo ya Vaya, le he dado sin querer Bueno, venga, te dejamos A ver, amigos Sacad vuestros Pokémon Vale, ¿dónde estáis? Tío, tú primero He ganado yo Vale, ya estoy ahí Uno Ese no vale, ese no Diorina no hace falta Diorina no cuenta ¿Era otro Nidoran? Claro, si Ponía en la lista No decía que no podíamos capturar Varias veces el mismo Bueno, pero ese Pues ya sabéis, lo he evolucionado Con tus calabres raros Pero evolucionado con calabres raros, cabrón Pero si no me han dado tiempo Y Nidoran Ya está Pero Nidoran hembra no vale En vez de Driflon Ah, no, me he equivocado Eh, Nidorino Aquí está Tampoco Ah, pues mierda Me he equivocado O sea, es que era Nidoran hembra Y Nidorino Nidoran hembra Lo tengo aquí O sea, Nidoran macho, perdón Mira, y en vez de Driflon He capturado O sea, en vez de un Driflon He capturado Bueno Madre Igual no vale ¿Y Tito? Bueno, pero igual Tito se ha frustrado y se ha ido ¿Qué haces? 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 ¿Pero dónde está? Nidoran Vale, este es visible Monkey Primip Y Shandelure Oye Oye Pover, ¿tú tienes un Shandelure? Sí ¿Y cómo Naniza consigue un Shandelure si no había? Eh, había la primera No, no, no había ninguno No había ninguno Porque hemos llegado al mismo tiempo Mira Oye Que puto tramposo Vale Entonces Entonces Pover nos tiene que regalar un Pokémon, ¿no? ¿Qué? Pero si yo he ganado Pero si lo he cogido yo Si además Tito se ha pegado como lo he dado A ver Ganar no he ganado porque yo tengo un Pokémon magia Y yo tengo tres Yo tengo tres ¿Y tú no tienes ninguno, Tito? ¿Cómo que no? Nidoran, ya está ¿Y Nidorino? Pero te he visto evolucionándola ahora, tramposo ¿Y a mí que me cuenta? Le he dejado yo evolucionar la hora Porque yo también lo he evolucionado fuera de cámara Ha perdido, Pover, ha perdido No, no, hemos quedado empate tú y yo Vale, pues me regalas los dos un legendario a mí Tú también me tienes que regalar uno, Tito Yo no tengo Además, yo he ganado contra Pover Pover era el único perdedor Pover es el único perdedor de este mismo vídeo Así que paga tus deudas ¡Cállate! Venga, Tito, me tienes un legendario, va No tengo ¿Qué vas a tener? Mira, me cago en su puta madre A ver, te voy a regalar un legendario Tengo que pillar el mío al final Toma, y encima Porque yo no he ganado O sea, porque yo he ganado contra Pover En fin, chicos Y encima ha muerto En fin, chicos Ya hemos estado muchísimo en este vídeo Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós B-Rap B-Rap ¡B-Rap!